Aquí en la ciudad de todas formas de la rueda de encima. Tres, dos, uno... Corre el tiempo para... Sur, los siete de la tucura en concurso. En la ciudad de todas formas de la rueda de encima. ¡Nero, negro, negro! ¡Nero, negro, negro! Y el Tino de Sur, la tucura de la tucura. ¡Nero, negro, negro! ¡Nero, negro, negro! ¡Nero, negro! ¡Nero, negro, 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 negro! ¡Nero, negro! ¡Nero, negro, negro! ¡Nero, negro, negro, negro! ¡Nero, negro! ¡Gracias! 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 ¡Sobretos, guarda! Una, dos, tres, cuatro, cinco cinco agrupaciones de cultura